Ayer estuviste súper cerca de Hugh Jackman, de Wolverine, ¿entendés? Tipo de un X-Men, vi que le vi también que saludó a Paraguay como corresponde, así que contentos con todo el logro y con todo el trabajo que siempre haces también para todos nosotros que podemos disfrutar contigo a través de las redes sociales de Venus Media y de Fátima Fernández M también. ¡Abo! Bueno, la verdad es que estoy pasando unos días muy lindos, luego de mis ocasiones ya vine aquí a trabajar, a la ciudad que nunca duerme como bien dijiste, un lugar muy importante para mí, bueno, si me agradecía también con Venus por haberme dado la oportunidad. El día de ayer fue el concierto de Dua Lipa, estuve súper cerca, impresionante los lugares, en serio, que tuvimos gracias a Venus, muy cerca del escenario, ahí a unos pasos de nada más. Dua Lipa, una cosa que no se puede creer, Daisy, mira, si vos te ibas ahí con el cuerazo que tenés, igual no más ibas a estar de cama, amiga, porque no se puede creer lo hermosa que es Dua Lipa en persona, de verdad, es así, esculpida por los dioses. No hay forma. El día de ayer fui a ver una obra, fui a ver una obra que se llama The Music Man, que protagoniza que es Jazz Man, y aparte, literal, tengo así, tipo, todas sus películas, me las sé de memoria, soy muy fanática, hace unos años fui a verlo al Madison Square Garden, pero sector pobre, pero chuchi, lejos, lejos, lejos. Ahora, ahora me tocó así, fue muy loco porque yo estaba sentada más o menos hacia el costado y en el momento en que termina la obra salgo y justo la salida que le tocaba a mi zona estaba cerca de la salida de los actores. ¡Wow! Yo no pensé que me iba a tocar, tipo, Hugh Jackman hacia toque, porque popular, primero salen los personajes secandarios, los extras, y recién después salen las estrellas para sacarse fotos. Pero resulta que Hugh fue el primerito en salir, y ahí la agarré, y dije, no, saluda a Paraguay, así que bueno, también pueden ver este video a través de nuestras redes sociales, estamos como arroba venusme. Fatih Fernández, veo que hay mucho vientito, gracias por comunicarte con nosotros, que sigas disfrutando de la ciudad de Nueva York, y gracias por todo el trabajo que hiciste y que pudimos disfrutar, gracias a tu presencia desde la ciudad de Nueva York también. Te mandamos un beso enorme, no me traigas un llavero te cacá, por favor, esforzate más este año, estuviste por la tienda de Harry Potter, así que espero algún que otro regalito un poco más lindo que un llaverito. ¡Qué merecido! Sí, ella sabe, Fátima, contale un poco, Fátima, antes de despedirnos, contale, ¿sabes qué? Trajiste un llavero para mí y sorteamos al aire porque te dije que yo no quería tu porquería. ¿Verdad que te dice eso? Sí, yo les digo, nunca le regalen cosas a Nicolás Serrano, porque si no le gusta, las va a vender al mejor costor. O sea, ni siquiera es que va a regalar o que va a vender tu regalo, el hijo de su madre va a sacar provecho. Sí, 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 por eso ella ya aprendió y después me hizo pagar a mí los regalos que ella me da, en historias. Fátima, te mandamos un beso enorme, te extrañamos y que vuelvas pronto. ¡Nos vemos! Venus Media, siempre con vos.